Mire, creo que fue muy explícito este primer informe de gobierno. El señor presidente municipal, con toda su capacidad, su experiencia, que le ha permitido solventar las diferentes vicisitudes, sobre todo económicas, y aparte las naturales, ha sabido aprovechar al máximo los recursos. Prueba de ello está que se vio beneficiado todos los rubros del municipio, y estamos ahí mirando en su informe cómo fue beneficiado el sector educativo, sobre todo el acceso a las diferentes instituciones educativas, los domos, el apoyo en aulas, medios didácticos, cocinas, rehabilitación de barrios perimetrales, las ocho escuelas que se gestionó en INAFED, en la Ciudad de México, importantísimo el apoyo para el sector educativo, porque un pueblo educado, pues es un pueblo que va a tener un desarrollo por su amplio conocimiento y preparación. En el campo, desde luego, que dependemos al 100% de la cuestión temporal, sin embargo, ha habido apoyos para que, dentro de activos productivos y otras situaciones, sean beneficiados. Muy amplio, y creo que con este primer año, con tanto sacrificio, ha hecho un esfuerzo enorme para rendir buenas cuentas a Guadalupe Victoria, y sobre todo, en la obra pública, más de 50 mil metros de pavimento hidráulico, en primer año de gobierno, muchísimo, muchísimo que se hizo, a pesar de todas las situaciones que pasan. Muy bien, hay críticas en torno al regidor que contestó el informe, que no se explicó, que no dijo las cosas como son, simplemente volvió a mencionar lo que se dio a conocer. ¿Cuál es su punto de vista? Mire, el señor regidor estuvo contactando a los honorables miembros del ayuntamiento, para que, a nombre de todos, expresara una opinión plural, y precisamente le comentamos que verificara y fuera con los presidentes de junta y jefes de cuartel, para ver si efectivamente lo que iba a informar el señor presidente municipal era verídico. Y le pedimos también que no tratara de echar puras flores, se había que señalar alguna cuestión que la señalara y fuera objetivo, de ninguna manera que viniera nada más a decir algo que le convendría a él, o a donar al presidente municipal. Y nuestra facción está muy complacida porque haya hecho una verificación de obras en el municipio, y sobre todo que ha sido congruente con el quehacer de este primer informe de gobierno municipal.